Seguridad vial en el ámbito laboral, prevención de accidentes de tráfico en el trabajo. El desplazamiento por carretera tiene un gran impacto en la sociedad. Esto hace que muchas personas utilicen los distintos tipos de transporte, ya sea tanto para uso personal como profesional. Las causas que generan accidentes laborales de tráfico son prácticamente las mismas que las que se producen en tiempo de ocio, por lo que la prevención de este tipo de accidentes es cosa de todos. Dentro del ámbito laboral podemos encontrar dos tipos de accidentes de tráfico. Accidente en misión, que es el que sufre un trabajador cuando se desplaza durante su jornada, y los accidentes in y tíneres que dan los trayectos de ida o vuelta del domicilio al trabajo. Hola, soy Circu. Y yo, Lando. Estamos aquí para contarles cuáles son los pasos a seguir para lograr una conducción segura. Presta atención y entre todos podemos conseguir evitar los accidentes. Revisión periódica y mantenimiento del vehículo. Es muy importante que el vehículo que usamos esté en perfectas condiciones de uso. Para ello, realizaremos unas simples revisiones visuales, como por ejemplo, los niveles de líquido, el estado de la limpia parabrisa, el funcionamiento correcto de todas las luces del vehículo, los frenos, así como el estado de la presión de los neumáticos, asegurando de esta manera que nuestro vehículo esté en un estado óptimo para usarse. Técnicas de conducción. Conducir significa hacer funcionar de manera controlada un vehículo. No hay que confundir con circular, que implica respetar unas normas para poder usar los vehículos en vías públicas. Por lo tanto, en este apartado hablaremos de las distintas técnicas que deberemos aplicar para hacer funcionar nuestros vehículos de manera controlada. Primero, posición de las manos en el volante. La posición de las manos en el volante es mucho más importante de lo que se podría pensar. No se trata simplemente de agarrarlo, sino de sujetarlo de la manera más adecuada para conseguir un manejo guiado efectivo del vehículo. Si nos imaginamos un reloj, la postura más adecuada sería la de la 10 y 10, porque de esta forma conseguiremos girar el volante con más facilidad y control. Si giramos hacia la derecha, avanzaremos la mano derecha hacia el centro del volante, iniciando con esta el giro. Para posteriormente, si fuera necesario, continuarlo con la mano izquierda. Si queremos girar a la izquierda, esta será la mano que inicia el movimiento. Segundo, posición al volante. No debemos menospreciar una adecuada posición al volante, pues importa mucho cómo nos sentemos para poderlo manejar adecuadamente. Es típico ver a conductores que se pegan mucho al mismo y lo agarran como si se fuera a escapar. En cambio, otros van muy alejados, casi tumbados, como si estuvieran en el sofá de casa. La postura ideal no es ni una ni otra, sino el término medio. Nos debemos sentar intentando formar un ángulo de 90 grados entre las patas y las piernas, manteniendo una distancia al volante que nos permita, si estiramos los brazos, tocar con la muñeca la parte superior del arco. Así podremos manejarlo sin dificultad. Medidas preventivas. Día a día, compartimos las carreteras con otros usuarios. Esto implica que nuestra actitud en la carretera puede generar un daño considerable a otras personas. Por eso, es necesaria una actitud gentil, tranquila, precavida y segura. Para evitar en la medida de lo posible los accidentes, desde la Confederación Canaria de Empresarios, proponemos una serie de medidas preventivas. Usa el cinturón de seguridad, o en caso de ir en moto o bicicleta, el casco, cuando te vayas a desplazar, aunque solo sea para un trayecto muy corto. Ambos te pueden salvar la vida. Nada de alcohol al conducir. El alcohol es un tóxico depresor del sistema nervioso. Aunque no lo notes, un solo vaso de vino, cerveza o cualquier otra bebida alcohólica disminuye tu capacidad de conducción. Evitar distracciones. En especial, evitar el uso del móvil, tanto para llamar como para recibir una llamada. Por supuesto, tampoco mensajes ni WhatsApp. Disculpen por ser tan pesados, pero vamos a insistir, ningún mensaje es tan importante como tu vida. Los teatones, junto con los ciclistas y motoristas, son los usuarios más vulnerables que encontramos en las vías. Con ellos, tenemos que tener un trato muy diferencial, pues cualquier choque tiene un fatal desenlace. Deberemos respetar los pasos de peatones y poner mucha atención a la hora de adelantar a un ciclista o motorista. Guarda siempre una adecuada distancia de seguridad. Cuidado con la velocidad. Siempre deberemos adecuar nuestra velocidad a las características de la vía, así como las circunstancias. Es decir, deberemos respetar la velocidad es marcada y, en caso necesario, disminuirla, como, por ejemplo, en caso de lluvia, o, con más razón si cabe, con talla niebla. Igualmente, si nos encontramos con mucho tráfico o con obras en la carretera, deberemos regular nuestra velocidad. Además, deberemos guardar siempre una correcta distancia de seguridad con los demás vehículos, aumentándola cuando las condiciones del tráfico se compliquen. Una cuestión importante cuando conducimos es prever con antelación nuestras maniobras. Por ejemplo, si sabemos que en breve hay un carril de incorporación y circulamos por el carril derecho, deberemos cambiarnos con antelación al carril central. De esta forma, facilitaremos la incorporación a la vía a los demás vehículos, haremos la circulación más fluida y evitaremos situaciones de riesgo. Rotonda. Hay, hay, hay la rotonda. Para muchos conductores son un quebradero de cabeza. Pero si prestamos atención y seguimos las normas de circulación, no debemos tener problemas. Debemos recordar que al acceder a una rotonda, los vehículos que circulan en su interior tienen preferencia y cuando nos desvamos a salir, no podremos hacerlo directamente desde un carril interior, sino que deberemos pasarnos al carril exterior y desde ahí tomar la salida. En caso de duda o de pasarnos la salida, no pasa nada. Daremos una vuelta a la rotonda y lo volveremos a intentar correctamente. En determinados momentos, el uso de gafas de sol nos puede ser muy útil, sobre todo a última hora de la tarde si tenemos el sol de freno. En caso de estar deslumbrado por el sol, debemos parar y esperar unos minutos. Igualmente, será importante evitar conducir fatigado. Para ello, es recomendable dormir adecuadamente, al menos 7 u 8 horas. También es recomendable, si disponemos de aire acondicionado, regular la temperatura de nuestro vehículo, alrededor de los 22 grados, ya que esta es la temperatura de confort. Todo esto es más importante si vamos a realizar un desplazamiento largo. En este caso, también tendremos en cuenta que debemos descansar como mucho cada dos horas. Deberemos evitar malas posturas causadas por el hábito, como llevar el codo apoyado en la ventanilla o llevar la mano apoyada en la palanca de cambios, ya que nos impide manejar el volante con soltura y en caso de tener que reaccionar con rapidez ante una situación inesperada, lo haremos de forma muy lenta y torne. La Confederación Canaria de Empresarios les agradece su atención y les recuerda que pueden ponerse en contacto con nuestro Departamento de Prevención de Ricos Laborales llamando al número de teléfono 928-38-3500 o acercándose a nuestra sede Cita en la calle León y Castillo 54 Segunda Planta Las Palmas de Gran Canaria y recuerda que la carretera no cambie tu destino.